Hola, hola. Nuestro invitado de hoy se llama José Ignacio Munilla y es sacerdote. Desde hace poco tiempo es obispo de Alicante, aunque cuando visitó nuestra catacumba todavía era obispo de su ciudad natal, San Sebastián. Don José Ignacio tiene su propio programa de radio y es uno de los obispos del mundo con mayor actividad en las redes sociales, donde es seguido por cientos de miles de personas. Es, sin duda, un claro ejemplo de alguien que no se ha quedado encerrado en casita, sino que se ha lanzado al continente digital sin miedo ni vergüenza. Un invitado de lujo de quien tenemos muchas cosas que aprender. Y recordad, este formato es posible gracias a vosotros, que con vuestras donaciones permitís a la Fundación Infinito Más Uno crear estos contenidos. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir. ¡Gracias! ¡Comenzamos! Hace 10 años yo descubrí que no había hablado nunca con un obispo. Alguno lo había saludado, hola qué tal, buenos días, pero lo que se dice conocer a un obispo no conocía a ninguno. Y en el año 2010 conocí en un solo año a 300 obispos. Y descubrí algo asombroso que voy a dar aquí como primicia. Y es que los obispos son seres humanos. Seres humanos bastante normales, por no decir absolutamente normales. Los hay de todo tipo. Más flaquitos, más gorditos. Muy divertidos, los hay muy serios. Los hay que se enfadan fácilmente y otros que no se enfadan por nada del mundo. O sea, son personas normales y corrientes. Entonces, hoy viene a la catacumba un obispo. Y yo estoy contentísimo de recibirle porque es un obispo muy cercano, muy conocido por muchos. Es don José Ignacio Munilla. Don José Ignacio, bienvenido a esta bodesta catacumba. Oye, me gusta la catacumba esa, ¿eh? Ande a un sitio que a ver si... En fin, aunque hay que ir saliendo de ahí. Juan Manuel, que tú ya sabes mucho de andar por la calle. Pero si es que todo el mundo coincide en ese comentario. Está acogedora, está con temperatura constante, maravillosa. Bueno, yo lo de salir lo llevo mal porque es que se está muy a gusto en casa. Bueno, pero nuestra casa es el mundo. Esa es la cuestión. Nuestra casa es el mundo. Bueno, le voy a contar algo que no sé si le va a sorprender. Tengo un amigo obispo, además de usted, que está en concreto en Honduras. Honduras es uno de los países más pobres del mundo. Y cuando conocí a este obispo, me contó, así, me lo soltó. Juan Manuel, yo tengo una limusina. Y me dijo, es que yo tenía que escoger entre helicóptero o limusina y me pareció que el helicóptero era muy caro y al final opté por limusina. ¿Qué te parece? Y yo decía, que mire, no me pregunte a mí qué me parece, no sé. Pero yo estaba bastante asombrado hasta que me dijo, no solo es blanca, sino que tiene orejas y rabo. Resulta que este obispo, para visitar a la gente de su diócesis, que vive en mitad de la selva, tenía que escoger o helicóptero o ir en burra. Y entonces se compró una burra a la que llamó limusina. Y se hacía su recorrido en la burra para ver a la gente de su diócesis. ¿Cómo se queda? Bueno, pues me quedo diciendo que, en el fondo, yo recuerdo que el día que entré en San Sebastián, que me sentía un poco como aquel burrito del Domingo de Ramos, que tenía en sus lomos a Jesús. O sea, que no únicamente utilizamos limusina, sino que también somos un poco limusina, para que encima nuestro se pueda Jesús mostrar a los demás. También te voy a contar una cosa, Juan Manuel. Y es que hubo un cardenal arzobispo de Bolonia, que él decía que algunos se escandalizaban de que algunos obispos sean como asnos. Y él decía, para mí lo sorprendente es que los asnos podamos ser obispos. Decía, porque en el fondo, ¿qué es un obispo? Pues es como ese burrito de Betania, que fue elegido para que Jesús entrase en Jerusalén. O sea, que la cosa va de... No sé si va de limusinas o va de burritos blancos, pero por ahí va la cosa. Pues este obispo que le decía yo de la limusina, cuando el Papa Francisco dice que los obispos... Bueno, creo que se refiere también a los sacerdotes y podríamos decirlo a cualquier cristiano. Tenemos que tener olor a oveja. Este tenía olor a reptil. Porque en su casa tenía unos cuantos cocodrilos en el jardín y serpientes. Porque pensó que así se acercaba más a la gente. Porque la gente de allí tenía una facilidad de trato con los reptiles. Él les daba catequesis y de paso les conseguía trabajo en zoológicos del mundo. Digamos que si hay variedad en los obispos del mundo. ¿Usted tiene algún animal, alguna mascota? La verdad es que yo ahí no he llegado. No he llegado. Además tengo yo... Tengo la sospecha de que si yo llenase la casa de reptiles y... Me parece a mí que iba a salir la gente espantada, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Nunca digas de este agua no beberé. Bueno, tengo una duda teológica profunda que no me resisto a consultarle. Se rumorea que el paraíso terrenal posiblemente estaba en San Sebastián. Sí. Esto no sé si tiene algunas posibilidades de ser cierto. Bueno, yo creo que la cosa se ha ubicado exactamente ahí. En la bahía de la Concha está la cosa entre la playa de Ondarreta y de la Concha, el monte Urgul, el monte Higueldo. Y por eso ahí está el Sagrado Corazón presidiendo la ciudad, bendiciéndola. O sea que lo de Madrid al cielo, con todos mis respetos por los madrileños, tiene sus matices. Es de Donostia, de San Sebastián al cielo. Bueno, en mi caso se cumple lo de Madrid al cielo porque yo nací en Madrid, pero a los siete días de nacer yo ya estaba en San Sebastián. Todo te cuadra, ¿eh? Cuando a usted le dijeron que le habían nombrado obispo, ¿cómo es la reacción? Primera, no sé si es, ah, qué bien o vaya, qué susto. Yo te voy a contar la anécdota de que estaba reunido en Zumarra y me sonó el móvil y salí fuera y me llamó una religiosa. ¿Joséna Cimonilla? Sí, tal ministro. Le llamo de parte del nuncio. Que venga usted mañana aquí a la nunciatura y no le diga a nadie que le hemos llamado. Y entonces recuerdo que cogí el anuario, llamé y de repente me dice el nuncio, el Santo Padre le pide a usted que sea obispo de Palencia. Y la verdad es que a mí lo que me vino a la mente en ese momento es lo que desde pequeñito me habían enseñado mis padres y a mí me habían transmitido, que es, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y ahora que menciona a sus padres, ¿cómo fue el momento de decir papá, mamá, que ya sé lo que quiero ser de mayor? ¿Cómo se quedaron? Bueno, yo tenía mis 16 años. Primero fui donde mi madre y cuando le dije, pues mira, estoy pensando en esto y en esto, ella se quedó en silencio, no me respondió nada, pasó un día, pasaron dos días, pasaron tres días y ese silencio me estaba resultando ya un poquito, digamos, y ella me dijo, mira, si quieres, yo, si Jesús te llama que seas sacerdote, seré la mujer más feliz, pero te pido que seas un sacerdote fiel. Eso fue lo que me dijo. Bueno, yo tengo tres temas que quiero hablar con usted. Uno es fútbol, otro es negocios y otro, podríamos llamar asuntos internos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Hombre, pues sin duda, por el fútbol, podemos empezar. Por el fútbol, fenomenal, vale. ¿En qué se parece un obispo a un jugador profesional de fútbol, de primera división? Bueno, pues yo creo que se parecen en que quieren meter el gol en una portería, en la misma portería. Tienen un objetivo y el objetivo es verdaderamente triunfar. Solo que el objetivo del obispo es obtener conversiones para la vida de Cristo, que haya más personas que conozcan a Jesús y se sientan fascinadas por él, ¿no? Y que haya más personas que escuchen la voz de Jesús, de qué manera concreta, en qué puesto, en qué lugar Dios les ha vocacionado, ¿no? Yo creo que ese es el gran partido, el gran partido del obispo. Pero, ahora que dice lo de conversiones, me ha venido a la memoria un obispo que me dijo llorando, me tengo que convertir. Y yo me quedé, dije, anda, que también un obispo se tiene que convertir. Si eres obispo, si eres sacerdote, pues ya no necesitas conversión, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo va esto de la conversión? Pues mira, yo creo que un signo de que hemos perdido, ¿no? Pues el espíritu evangélico, pues es el considerarnos unos profesionales de la religión. Cuando alguien se siente profesionalizado, en lo que toca a su vocación, es el momento en que su vocación ha entrado en fase de decrepitud. ¿Qué es un obispo? Pues alguien en proyecto de conversión. ¿Qué es un sacerdote? Alguien en proyecto de conversión. La mejor manera que tenemos de predicar al mundo es mostrarnos nosotros en primera línea de conversión. Ayer mismo estuve en el funeral de un sacerdote muy joven. El padre Robert tenía cuarenta y pico años, venezolano. Y en el funeral yo pensaba ayer cuántos sacerdotes realmente se sentirán muy solos, sin necesidad de estar enfermos. ¿Esto es frecuente, la soledad del sacerdote? ¿O no? ¿Hay sacerdotes que puedan sentirse realmente muy queridos, muy acompañados? ¿Qué hacemos mal los laicos para que los sacerdotes no se sientan queridos? Mira, te voy a contar dos anécdotas. Una primera, la de un misionero nuestro, que vino después de muchos años de haber estado en el Ecuador como misionero, y tenía un cáncer, pues un cáncer de piel en la cabeza, que ya le impedía estar allí debidamente cuidado. Vino aquí y yo le di un destino en unas parroquias de rentería, y al cabo de un tiempo me vino diciéndome que se le hacía tremendamente duro la soledad que él estaba experimentando aquí, comparando con el ambiente que había vivido en las misiones en el Ecuador, donde él se consideraba absolutamente querido, amparado. Y sin embargo aquí decía, llevo toda la semana sin que nadie toque la puerta del despacho. Y a él se le hacía tremendamente duro, ¿no? Y te voy a contar la segunda anécdota. La segunda anécdota es que un servidor, José Ignacio, recuerdo que cuando me dijo un obispo que tenía que ir a Zumárraga, yo nunca había estado en un sitio llamado Zumárraga, y al llegar allí pues obviamente te sientes solo, porque con quién me relaciono, con quién estoy, ¿no? Y no te puedes ni imaginar cuánto me ayudaron a mí algunas familias que tenían toda una serie de hijos, que tú veías como esas familias lo daban todo. Era un estímulo, un estímulo para dar la vida. Porque las vocaciones, en buena medida, son un estímulo mutuo. Aunque cada uno tengamos una vocación distinta, tu vocación me ilumina a mí, la mía también es luz para la tuya. Pues hay una providencia de cuidarnos unos a otros, de aprender a cuidarnos. Eso a mí me hizo un gran bien. Por volver al símil del fútbol, yo creo que también los obispos, comparados con los jugadores profesionales, se parecen en que cada vez que tocan la pelota, la mitad de la grada está deseando que meta gol, y la otra mitad está deseando que falle, lo están humillando. Entonces, como capitán del equipo, ¿cómo hay que hacer para amar a los enemigos? Pues mira, imagínate que estás en el centro de tu campo de fútbol favorito. En un lado del gladerío tienes 15.000, 20.000 personas que te están mirando, y sientes esa mirada que te pesa casi en el cuello de allí, y sientes un poco la presión de esa mirada. Y en el otro lado hay uno, que es Jesús, y también te mira. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué mirada es más determinante en tu vida? ¿La mirada de esos 20.000 o la mirada de Jesús? Si la mirada de los demás nos pesa mucho, nos puede descarrilar fácilmente. Yo suelo tener una pequeña presencia diaria en redes sociales, enviándonos un mensaje diario. Y siempre hay un mundo de trolls, están ahí siempre esperando a que uno diga algo para lanzarse. Yo creo que hay que mirarlos con mirada de misericordia. Estoy seguro que esos que percibimos como verdugos en nuestra vida, antes de ser verdugos hacia nosotros, han sido víctimas. Y por eso también tienen sus heridas. Y entonces, yo creo que también eso nos tiene que llevar a mirarlos con la paciencia que tiene el corazón de Cristo, y con la esperanza de que Dios también tendrá para ellos su momento. Aquí hay un equilibrio que es difícil de encontrar. Y es que uno quiere imitar a Jesucristo con la boca callada cuando recibe los puñetazos. Pero a la vez, a veces uno siente que debe hablar y que debe decir, eso no es justo y eso no es verdad. ¿Cómo se vive ese amor en esas situaciones? La verdad es que Jesús nos enseñó a compaginar e integrar perfectamente el ser testigo de la verdad con la mansedumbre en su expresión. Nosotros solemos tener un problema de cómo conjugar verdad y caridad. Parece que no encaja aquí, que no encaja allá. Con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando se dice que lo importante es la caridad, lo importante es la misericordia, estamos devaluando nuestro compromiso con la verdad. Y cuando con amor propio y con la vena un poco hinchada decimos, es que tengo que defender la verdad, cuidado, lo que estamos es de alguna manera confundiendo el amor propio con la defensa de la gloria de Dios. Entonces este es el reto. La verdad tiene un nombre y la caridad tiene un nombre y el nombre es el mismo, es Jesús. Y entonces en Él se integra todo y en Jesús todo se unifica, verdad y caridad. Él nos enseña a amar a nuestros enemigos, tener paciencia con los que nos calumnian y nos persiguen. Hablando de Jesús impropiamente, imaginemos que la iglesia fuera una multinacional y que el presidente es Jesucristo. Y el negocio que nos está proponiendo Jesucristo es cargar con tu cruz, amar a los enemigos, servir a los demás. Este negocio de la iglesia es como que tiene valores que son un poco distintos a los del mundo. La verdad es que es obvio que la lógica evangélica, la lógica de las bienaventuranzas no es la lógica de este mundo. Pero hay algo que yo creo que nos puede ayudar para enamorarnos del evangelio, que es el hecho de que también tenemos la experiencia de la falsedad del mundo, de lo que son las apariencias, las promesas falsas. El mundo te promete libertad y te esclaviza. Y Jesucristo te pide que cumplas la ley de Dios, los mandamientos de Dios y te libera. Yo creo que la experiencia de la cruda realidad de sabernos engañados por este mundo es un punto de partida para abrirnos a la verdad del evangelio. Y hablemos ahora de asuntos internos. Un amigo de Bilbao dijo esto. Mira, te digo, voy a contar yo cómo veo a la iglesia. La veo como un fabricante de un producto que es perfecto, que es atractivo, que es buenísimo, pero que tiene un pésimo departamento de comunicación, que no sabe anunciar su producto, que es tan bueno, y por eso nos va bien. Bueno, usted está también muy, como dice el Papa Francisco, en salida. Usted no está recluido, usted está ahí en YouTube, está en Instagram, está en Twitter, está en la calle, está en el departamento de comunicación de la iglesia y muy activo. ¿Esto cómo va? ¿Cómo va el departamento de comunicación de la iglesia? Bueno, yo en primer lugar diría lo siguiente. Es verdad que es muy importante la comunicación, pero no es lo más importante. Porque estamos en un mundo en el que le da una importancia a la comunicación, que a veces la valoramos, que lo importante es empatizar a cualquier precio. Y creo que el buen comunicador es aquel que consigue que la verdad resulte atrayente. Entonces, es verdad, la iglesia no es la que mejor comunica, pero es la que comunica lo mejor, que eso ya es bastante. Para nosotros es como una llamada a la sencillez. Complejidad. Dios es sencillo. No es pensable que el don de Dios esté reservado para las personas con capacidad de lucubración. No, no, no. Dios es sencillo. Y las cosas de Dios pueden ser dichas sencillamente. La complejidad no es sinónimo de profundidad. Yo creo que se puede ser realmente profundo y sencillo. Y creo que eso es un reto. Sí, estamos en ello. ¿Qué vamos a decir? Estamos en ello. Estamos aprendiendo también de Jesús a comunicar. El Papa Francisco también es buen maestro de comunicación. Y a veces le toca dar algún capón. Yo le he visto una vez en un evento en Roma empezar a hablar con el corazón de una forma bastante dura y sufrir por tener que hablar así. Es exigente y eso debe ser difícil. Si usted pudiera resumir lo que el Papa pide a los obispos, en concreto a los obispos, ¿hay algo que podría decir? Bueno, estas son las dos, tres ideas que el Papa nos está diciendo a los obispos una y otra vez, que debemos mejorar. ¿Qué sería? A ver, yo creo que el Papa, especialmente lo que nos pide a los obispos, es que tengamos un pastoreo muy conocedor de las circunstancias, de las heridas y de las dificultades que atraviesa el pueblo que se nos ha encomendado. Del pontificado del Papa Francisco hay una expresión que para mí ha quedado marcada y es la siguiente. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. ¿La fidelidad no es ser un superman? Yo lo puedo todo. ¿Estoy seguro de mí mismo? No. La vida es una suma de cristianos con heridas y con debilidades en proyecto de conversión que entre todos ellos hacen uno en Cristo Jesús. Entre todos suman uno. Y creo que esto es lo que nos pide el Papa, que vivamos el pastoreo de ser obispos muy conscientes de las heridas que nos rodean, siendo conscientes de que nosotros mismos tenemos nuestras heridas y nos tenemos que dejar acompañar y ser acompañantes. Acompañantes y acompañados al mismo tiempo. También ha dicho alguna vez, de forma muy directa, ojo con el que quiere hacer carrera eclesiástica. Es que más claro agua, ¿no? Más claro agua. Yo creo que ese es un cáncer de toda la sociedad, ¿no? Que si nosotros estuviésemos asumiendo los criterios mundanos, los criterios mundanos del ascender, de llegar a tener un prestigio, ¿no? La verdad es que estamos corrompiendo el espíritu de Jesús, que es el espíritu de buscar, de buscar siempre el lugar de servicio. Yo creo que el mejor antídoto frente a eso, ¿sabes cuál es? Se llama San José. El San José es el antídoto frente a ese mal del arribismo, el estar en la sombra. Me parece que San José es el mejor antídoto para que en la vida de la Iglesia busquemos la vocación al servicio. Pues ahora necesitamos un antídoto, un santo especialista en unidad de los cristianos. Porque si hablamos de asuntos internos, tal vez en lo que somos buenos es en pelearnos. O sea, no hablo ya de los cismas grandes de la historia de la Iglesia, sino en el deporte tan extendido de poner a parir a un hermano en la fe. Vease el párroco, el obispo, el mismísimo papa. Esto sí que es un escándalo, ¿no? Nos peleemos tanto. Es un escándalo y un auténtico cáncer en la vida de la Iglesia. El papa es un auténtico apóstol contra este cáncer. Y además creo que es algo que le hace sufrir especialmente al corazón de Cristo. Hablamos mucho de ecumenismo, pero yo creo que hay que empezar a predicar el ecumenismo casero. Porque a veces somos más ecuménicos con los protestantes y con los anglicanos que con nuestros propios hermanos, ¿no? Y en el fondo todo ese nivel de críticas, etc., muchas veces no son sino una expresión de nuestra falta de autoestima, de nuestras carencias interiores que intentamos ocultar corazones heridos que están intentando tapar el problema, proyectando nuestra rabia interior frente a las personas que nos rodean. Yo he estado en su casa, he tenido esa suerte y también he visto que usted es una persona acogedora. No está allí lejos, sino que está cerca y que en torno a su trabajo hay muchas personas. Cuénteme quiénes son sus colaboradores y cómo les ha liado en esto. Mira, yo creo que el secreto de ese suscitar voluntariado y colaboradores está en el ir por delante. Los apostolados se consiguen yendo por delante. Y creo que de alguna manera eso es lo que muestra el camino. Porque hay una diferencia grande entre pedir y mostrar. Y yo creo que hay que mostrar más que pedir, ¿no? Pues esto es lo que en el fondo supone el voluntariado, ¿no? Participar en algo maravilloso que uno se siente privilegiado por haber sido invitado. Imagínese que el mundo entero se paraliza. Silencio, silencio, que va a hablar don José Ignacio Munilla, silencio. Pero si usted pudiera hablar durante un minuto así, improvisadamente, al mundo entero y el mundo le fuera a escuchar, ¿qué nos diría? Creo que Dios nos ha creado por amor y creo que Dios no es alguien lejano e incognoscible. Que en medio de todos los sufrimientos hay una esperanza que si miramos el rostro de María y si miramos el rostro de José, podemos atisbar lo que Dios quiere regalarnos. Un corazón puro, un corazón humilde, que es lo único que nos puede hacer felices en esta vida, ¿no? Muchísimas gracias, don José Ignacio. Hemos hablado de los enemigos, los que abuchean, los que insultan, los que gritan. Pero lo cierto es que es usted muy querido, no solo usted, todos los obispos lo son. Y hay muchas personas que rezan por usted. Así que, muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta siempre a todos. Gracias, don José Ignacio, por esta maravillosa conversación. Con su habitual simpatía nos ha ayudado a conocer mejor cómo piensa y vive un obispo y cómo podemos estar más unidos y querernos mejor entre todos. Y vosotros, recordad que volvemos muy pronto con un nuevo capítulo, que podéis ver alguno de estos vídeos que os sugerimos, suscribiros a este canal para no perderos los nuevos contenidos o convertiros en Locomotoras de Esperanza pinchando en el link que tenéis en la descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!